dale por ese problema que vení va se dan cuenta por ese problema que viene el muchacho mire ahorita empezó a hacer el problema y ahí se normalizó mire acelerado a 3.000 por favor apagalo le quitaste la llave verdad quítale la llave bueno entonces acá se estaba asumiendo que el problema el muchacho no tenía en la batería por lo que él me estaba explicando pero este es otro problema pero a todo eso se le hace el diagnóstico acá como pueden ver ustedes aquí les presentes porque él podía suponer que el problema puede estar en la batería puede estar el motor de arranque puede estar el alternador pero como esto a veces le está mostrando de que no hay ningún problema entonces aquí se le va a dar lo que es el diagnóstico de que lo que batería alternador y estar está bien entonces no quiere decir que aquí hay otro problema antonio auroservi 240 354 889 7 que chula esta maquinita señores miren se la recomiendo papá y tú hay que invertir en la herramienta para que el cliente se vaya satisfecho verá y usted le pueda mostrar con certeza de que ese es el problema no hay problema estén me me Gracias.